Que te pasa que te veo muy tenso, pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso, va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura, un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez suda, suda, suda Me dice hulala que voy a comerte baby hulala que esta muy fuerte Entramos a la dispo en demonio en Tokio lo prendemos Nunca hago fila VIP ya nos conocemos Me invito un trocota pa' verte parecer a veneno Digo no please yo solo fumo hachís y caramelo Tengo un combo de gata que se prende en fuego y no Paran un toque ni la alarma dicen no se dispara No me hagas emoción que tenemos hasta la vara Digo ma' Freddy, shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío y si quedo cintao Los ojos rojos al fronteo apagao Le di un beso y lo dije plantao ¿O tu creíste que me habías conquistado? Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura Me dice hulala que voy a comerte baby hulala que esta muy fuerte ¡Gracias! ¡Gracias!